Bueno Domino y recorrido Primero que es una función Hay que distinguir que es una función de lo que no lo es ¿Vale? Entonces En tu huerto no hay tomate ¿Cuáles son funciones de ahí? Esta sí Esta no, esta sí Esta sí Esta no Y esta Una función para cada X tiene una sola Y Lo que no puede ser es que para una X tenga dos Y Ahora sí que no puede ser ¿Vale? Bien Dominio y recorrido de una función El dominio es el conto de valores de X que tienen Y Y el recorrido ¿Y el recorrido qué es? ¿Qué es el recorrido? El dominio es el conjunto de valores de X que tienen Y Y el recorrido es el conjunto de valores de Y que tienen X De modo que En esta función ¿Cuál es el dominio? El dominio Dominio Todo R ¿Por qué? Porque cada X tiene una Y ¿Y el recorrido? Todo R Porque cada Y tiene una X Entonces en una recta El dominio es todo R Y el recorrido también es todo R Vamos con una función un poco más friki Esta Tú verás Tú verás Sergio en Nueva York ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio? Todo R Todo R Porque cada X tiene una Y ¿Qué dice acíntota? Nada, nada, nada Deja la acíntota por el tema que viene ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuál es el recorrido? Desde la puntita de aquí para arriba Que son las Y que tienen X Entonces sería de 2 para arriba De 2 a más infinito ¿Esto lo habéis copiado ya, no? En mi huerto no hay tomate Venga ¿Ya lo habéis copiado, no? Sí Esto es para ti también Sí, sí, pero está ahí En su mundo Y en su huerto no hay tomate Ya ¿Puedo borrar ya o no? ¡Shh! 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 ¿Puedo borrar o no? ¿Sí? Libra, ¿puedo borrar o no? ¿Seguro? Bueno Una función un poco más freaky world Una función freaky world Podría ser esto Freaky world En mi huerto no hay tomate Y en el tuyo hay patata Y en el mío hay Funcione No me toquen lo ¿Cuál es el dominion? ¡Dominion! Fijarces Que esta función Está definida aquí ¡Aquir! 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 Y ¡Aquir! Pero tiene un hueco Ahí no está definido Entonces el dominion es Dominion Desde menos infinito Hasta menos dos Cerradeto Unión Cero más infinito ¿Vale? Recorrido Yo lo que hacía era usar boli de colorines Yo decía recorrido Que recorrido No es que haya corrido dos veces ¿Vale? No pensad mal Recorrido Recorrido Fijarse que es esto Y esto Esto Y el punto Y el punto Ahí está Entonces el recorrido Es Desde menos infinito Hasta menos cuatro Unión Erbenodor Unión Marinador De cero más infinito ¿Valer? ¿Valer o no valer? Ya por recoger ¿Está claro o no? ¿Valer o no valer 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 o 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 valer o